bueno aquí estamos a la zona franca a la gente antes de salir cansado de su trabajo vamos a ver por aquí que hay algo que queremos mirar para la zona franca y aquí tenemos dos o agua de la policía señores la gente que sale de su trabajo miren esto miren ustedes miren esto aquí tenemos una y ahí tenemos dos dos vehículos de la policía increíble ahí está esto es increíble tomando sin ponerle la cámara que es tu operativo vamos a poner la cámara para acá para que no se respete esto es un operativo frente a la zona franca está segura la institución de la policía que aquí es que están los delincuentes a la hora de un empleado salir de su trabajo es una pregunta demagógica no demagógica no son las condiciones que están dadas fíjese estamos frente a la zona franca pero eso no te pongo a la cámara no es una pregunta demagógica porque por qué hay una construcción del área pública ok porque ya había una una disposición una disposición en el pueblo interés de no obstruir el paso público ok yo sé yo he buscado ya un solar que lo alquilaron para mejor beneficio yo mismo la policía si ha sido su trabajo y le dimos garantía primero a ellos de los derechos humanos a nadie se atropeó y se le explicó que cualquier cosa que busquen un permiso autorizado a ayuntamientos que no lo tienen pero nadie está por encima de la ley nadie puede obstruir el paso libre de los ciudadanos la acera yo estaba en la liberación no podía estar en la acera ok ese es el trabajo de esta tarde de la policía liberaron el paso público y que ya está ellos están documentados eso es correcto ¿entiendes? la policía está en la mejor disposición de siempre a ayudar a los ciudadanos ese es nuestro rol en nuestro trabajo y contamos usted sabe hablar y contamos con hombres como tú que es el que pasa usted como que sabe hablar a usted mira no le hemos querido poner ahí están los ciudadanos y sabe pregúntale a ellos si no hemos tropeado no 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 hemos encontrado usted y yo en otro municipio le hemos dicho que los espacios públicos las aceres para los clases que las calles para las partes vinculantes y los kilos solares para las ayuntas ahora tenemos un mercado allá abajo bien bonito ahora que usted aprovechó eso si se ha localizado ya se ha restringido un poco de que los alimentos estén en las calles pero el tránsito el problema de la MED tiene que hacer un trabajo idóneo ahí conjuntamente con el ayuntamiento para crear una zona de estacionamiento porque lamentablemente tenemos los alimentos que están un poquito recogidos aunque están siendo un poquito pero el tránsito es un caos se para a todo el mundo donde quiera y estamos volviendo a lo mismo pero ahí la MED está siempre en la exposición de congreso pero no he visto una MED hoy crucé por ahí y no hay una MED diciendo no el parqueo ya está esa prestigiosa institución de la MED tiene un vocero si, si, no es usted estamos aquí comentando en cámara para hacer este comentario también aquí estamos de acuerdo aquí hay una disposición que pasen buenas tardes bueno, ya lo escucharon ustedes simplemente era la vía pública disposición que ya lo escucharon que estaba dispuesta y ya ellos estaban penetrando otra vez tomándose las disposiciones así que proceso deportivo aquí en el área